A ver si nos escucharon mejor, Isaias. Sí, a la orden, ¿eh? Ahora sí, mucho mejor. A ver, cuéntanos, ¿qué operativos tenemos en Puerta? Claro que sí, mira, ahorita el que se está llevando a cabo, pues, es el de Semana Santa, acaba de terminar el de cuaresma, el día de mañana, pues, tenemos la visita de nuestro procurador, ahí al municipio de Los Cabos, en donde viene a participar a las acciones que hace el profeco aquí más en California Sur, específicamente en el área de verificación, vamos a verificar algunos negocios, es lo que hace de manera personal. Ernesto Némer estará aquí, entonces, él es el procurador a nivel... El licenciado Némer mañana estará con nosotros, así es, en campo. ¿Y qué es lo que van a hacer, exactamente? Vamos a verificar, como lo marcan los programas, estos programas son institucionales, en donde nos señala que, pues, tenemos que verificar lo que son tiempo compartido, hoteles, restaurantes, bares, cualquier negocio que tenga productos o servicios, y que por esta temporada se vuelvan de alto consumo. Es en donde Profeco, pues, es donde reforzamos ahí el monitoreo y la verificación. Realmente, ¿cuáles son las acciones que Profeco ha tomado? ¿Cuántas denuncias están recibiendo aproximadamente al mes? No solo en el Estado, pero nos interesa mucho saber aquí en Los Cabos, cuál es el promedio de quejas, de denuncias, por abusos en el comercio o en otras actividades, y también cuál es el promedio de soluciones y de atención a estas quejas. ¿Y qué tipo de quejas? Mira, debo decirlo que, pues, en nuestro Estado ha incrementado la cultura de la denuncia, pero la realidad es que es muy baja. Es muy baja. Para ser más exactos, ahí en el municipio de Los Cabos, pues, todavía es más baja que aquí en La Paz, o que en el norte del Estado. Pero lo que hemos atendido, primordialmente, son las denuncias de los ciudadanos extranjeros o nacionales que presentan sus denuncias a través del 0800 de Profeco, en donde se genera un programa en donde tenemos que atenderlos nosotros obligatoriamente. ¿Qué tipo de quejas se están presentando aquí en Los Cabos? Principalmente en el tema de la discriminación. Esa es la realidad aquí en nuestro Estado. La discriminación en el tema del acceso a restaurantes, bares u hoteles. ¿Es verdad que la gente se siente que hay racismo, digamos? Es correcto, es correcto. Aunque ellos ya pagaron sus paquetes, sus aviones, sus hoteles, a veces sienten esa discriminación, y bueno, a donde han acudido, pues, es con nosotros que sí lo contemplamos. ¿Hay otra dependencia que atiende este tipo de, digamos, de agravios? ¿Qué es? En todos los únicos que lo tenemos contemplado en la ley. ¿En Profeco? ¿Ustedes? Sí, 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 sí. Una pregunta. No son derechos humanos, pero primero acuden con nosotros, ya que ellos se sienten limitados a los accesos de los servicios turísticos, ¿no? No es tan grave ni es exponencial, pero es lo que más ha resultado allá. Una pregunta. ¿Ya se han impuesto sanciones derivado de estos actos discriminatorios que comenta? Sí, el año pasado un hotel muy grande, sí. Sí, sí, sí. No pudimos comprobar la flagrancia, pero sí se le encontraron otras anomalías de ese hotel. ¿Y se siguió el procedimiento y se determinó, pues, que sí eran responsables o...? No se pudo la flagrancia, me refiero a que no pudimos comprobar que fue por discriminación, pero tuvieron otras sanciones que sí se les lograron comprobar y se sancionaron de manera administrativa y económica. Ok. Ahora, en cuanto a abusos o maltratos en las líneas aéreas, en cuanto a, pues, que los dejan en tierra, ¿ustedes son el conducto adecuado? Porque los he visto en el aeropuerto. ¿Aquí en Los Cabos tienen representantes? Claro, en primera vez, casualmente ahí para la gente que tenga que arribar o salir del aeropuerto de San José del Cabo para hacer más actos, donde es un aeropuerto internacional y es público, está el módulo de Profeco y va a estar a partir de la mañana durante todo este periodo de Semana Santa, en donde ahí puedes ir directamente con la zona de nuestro personal que está atendiendo para presentar tu queja o tu denuncia y ahí mismo tratar de solucionar el problema. Hace rato te comentaba sobre otra dependencia que atiende este tipo de quejas, que es la CONAPREF, precisamente, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que también está al servicio de las personas que sienten que de alguna forma se les discrimina, ya sea por su color de piel o por sus preferencias religiosas o sexuales. ¿Pero Profeco también? ¿La Profeco también atiende este tipo de quejas? Sí, sí, en lo que es el consumo, claro que sí. O sea, más bien en cuanto a que se le atiende diferente a un extranjero que a un nacional en un restaurante o en un hotel. Te pongo un ejemplo muy preciso. Llega un mexicano que viene de Guadalajara o del Distrito Federal o de Oaxaca, quiere entrar a un bar reconocido dentro de un hotel y le prohíben el consumo, bueno, ahí le están viniendo sus derechos del consumidor. Bien hablar, pues muchas gracias. Gracias, esperamos que ahora que esté el titular a nivel nacional podamos también platicar con él para que nos diga cómo va este asunto de las quejas en los aeropuertos, que es reiterativo la indefensión que muchos pasajeros sufren por sobreventa de vuelos o por mala atención en los mostradores de las líneas aéreas o por falta de eficacia en los aeropuertos. Es correcto. Y hay que pedirle ahí a los ciudadanos, a los consumidores, que se acerquen a través de nosotros de manera formal, que es la única forma que podemos nosotros también identificar este problema exacto para poder ayudar a solventarnos. El teléfono de Profeco, por favor. El 12-8-94-53. ¿12-8-94-53? Correcto. ¿Es esto en 6-24 o 6-12? 6-12, ¿eh? O sea, es en La Paz. Y los invito a cualquier persona que tenga acceso a través de Internet o que no quiera ser específicamente, lo pueden hacer a través de Profeco.gov.mx. Ojalá haya más promoción porque muchas veces la gente no acude porque siente que no va a avanzar en la resolución de sus quejas. Es correcto. Pero sí tienen que utilizar la vía legal, ¿eh? Las redes sociales, otros lugares, no sirven de nada. ¿En Profeco cuál es la página? Profeco.gov.mx. Muy bien. Ahí pueden... Es más, si tú eres un extranjero o un turista y estás en tu hotel, ahí mismo puedes contestar tu denuncia. Perfecto. Muy bien, gracias, Isaías. A la orden, ¿eh? Muy bien. Isaías González, Nava, delegado de la Profeco, aquí en Macalifón, Sur. Gracias.